Ah, she's shy I'll be on the drums I'll be on the drums She put me on Bye, salvo Es que me llamo a mi casi algo Que quiere prender, que quiere hacer algo Hace tiempo no la veo Y son bastantes las ganas que les traigo Diría que yo vuelvo Pero no creo, la noche va pa' largo El pario está bueno, pero Bye, salvo Es que me llamo a mi casi algo Que quiere prender, que quiere hacer algo Hace tiempo no la veo Y son bastantes las ganas que les traigo Diría que yo vuelvo Pero no creo, la noche va pa' largo El pario estaba bueno, pero Me tengo que ir, la bebé me llama Quiere fumar Crespa, quiere marihuana Te mando un mensaje, que me tiene ganas Tiene casa sola, me quiere en su cama Somos casi algo, algo más que pana Dice que me quiere, pero no me ama La conozco desde peque, desde chama Pero ya pasó los veinte y no da cana El pario está cabrón, pero más cabrón está el culito que hay amor Me dio, me dio mi amor Hace tiempo que no me hace el favor Y yo no soy de los que se va por un polvo Pero es que ese polvo no es cualquiera Salvo, es que me llamo mi casa y algo que quiere prender No quiere hacer algo Hace tiempo no la veo Y son bastantes las ganas que les traigo Diría que ya vuelvo Pero no creo, la noche va pa' largo El pario estaba bueno, pero Ay, María, mi amor, qué vuelta El pario estaba tan delicioso, pero Vengo pa' donde usted sí sabe Ey, ey Obvión de Drons, el bendito Ikeithin La fórmula no falla A mil veinticuatro, a mil veinticinco Hace de nosotros mis parceros Me hallo a re Antioquia Ah, no Y me lo hará